La más vieja la tradición de Santa Fe que aquí, ¿sí? Sí, ahí son varios antiguos que son más antiguos en cuanto a... Trabajando ahí, subimos cohetes, los antiguos jugando, se agarraron una vallada de nosotros ahí en tu baladora y que ya platicando ahí, el que les daba las tareas. Oigan, ¿qué les pareces? Ay, pues en el caso de Medrán, ¿qué es eso? Pero en aquel tiempo que salía aquí abajo, lo pasas sinceramente para... Era diferente, ¿no? Y no eran puros hombres. Como le dijo, ese señor anduvo en casa por casa, dejándole a los papás, ¿le das permiso? Esto ya sabes que... Sí, ándale, es lo que sí decía, llevaba muchas respuestas, era un compromiso. O sea, no era, no era cuento. Y los papás me decían, era, dijo, si te gusta y quieres, yo te apoyo, ¿para qué haces? Pero, vas a cumplir los requisitos que hay. Y es todo lo que hizo ustedes. Los viejos que iban al año... Y en principio antes velaban la alanza, ¿no? Se quedaban, ¿no? Se quedaban, ¿no? Sí. Sí. De hecho, aquel día 4, aquí se hace subosario cuando había nacido en la nación. Sí. Es parte de la comunidad que buscó, seguimos acompañados a los subosarios que había nacido. Y anteriormente, pues, se vejaba un gobierno social. El que tenía, o sea, como que se metían más, como que se metían más... Sí, claro. Pero, ¿qué le voy a enseñar? ¿De dónde vendía? Porque bueno, bien, los de la 40. De la 40, digo, un tío mía de ser que bailaba. ¿Cómo se llamaba esto? Diacho. Yo desde los 12 años, empecé de malucho, que generalmente era el proceso, porque los niños no bailaban en las danzas, casi eran puro macizo, y era una forma, ya traía el gusto y empezar a ir. Oiga, y la malucha era hombre, era niño, ¿verdad? ¿Por qué se fue perdiendo esto de niño? Porque va pasando el tiempo, las generaciones van cambiando, se les da vergüenza porque llevaban la de la partida, ¿no? Es que la partida no se ha perdido, eso es la maldita, yo creo que está aquí en la misma tradición. Pero como mismo, Robert, era normal, porque al momento de pelear, era más ruga, más real. Y ahora es puro simulacro que hace, bueno, por ejemplo, aquí en la Unión, en vez de haber visto videos, o sea... No, está muy actuado, esto mucho es muy actuado, ¿no? Sí, inclusive agresiones que son actúas, o sea, tiene que ser real, ¿no? Exactamente, pues si lo vas a hacer, algo... Sí, tiene que ser real. Y si no, pues mejor arrastrarse el cintímetro, ¿no? Obviamente, pues sin extralimitarse, ¿no? Claro, claro. Porque finalmente sigue siendo una representación. Exactamente, ¿no? Y aquí no, ya después de que se forma la danza, ¿nunca llegaron a pelear la limpa con otros sentidos? Me platicaron, yo creo que se, que anteriormente se encontraron que la danza es el cintímetro. O sea, tenía más tiempo, o sea, relativamente una nueva, por ejemplo, de que la joya es el cintímetro. ¿Sabían quién es el cintímetro? Sí, porque allá me platicaron, de hecho, en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, allá en el cintímetro, la peleaban con los duermilleros, y la peleaban en el ocho del río, ¿no? Y si perdió la malincha tenía que pagar para que le regresaran la malincha. ¿Cómo está vendiendo? Y en la partida también, o peleaban con los de Santa Fe, la peleaban con los de Santa Fe. Estaban anteriormente también en un campo, un campo abierto, así como lo hacen aquí en San Miguel, ya viste. Fue la escaramuza, ¿no? ¿Aquí no llegaban a hacer la escaramuza? ¿O no era de la traducción? No, 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 no era de la traducción. Porque me platicaba mucho de aquellas que iban a visitar aquí a San Agustín, y cuando llegaban ahí, yo recibía un acordado de policía que había ahí montado, con sus manos ahí llegaban, y pasaban algo por ahí. Son cosas bien bonitas. Fíjate, de hecho, pues por ejemplo en Santa Fe sigue quedando esa traducción de ir a la partida, ¿y aquí? Sí. ¿Verdad? Sí, lo que sí lo hacemos, pero por acá hay que seguir. O sea, así que hacemos nosotros todavía. Estamos aquí, no, por allá. Regresamos a San Antonio por el canal. Oye, ¿y en San Antonio tienen tiempo lleno de San Antonio? Desde siempre. Y se queda, ¿no? Como la parte de una traducción, ¿no? Sí, porque le digo, o sea, esas son las raíces de la danza. Sí. La... Ya ve que había otro gran danza. O sea, eran integrantes de esta misma danza. Sí, pues ya después se va. Se pueden separar. Sí. Entonces, esta es la danza que se puede decir que fue la memorial aquí, ¿no? Sí. Se apoya, sí. ¿Y los elegidos los apoyaban o no los apoyaban? Interiormente, sí. De hecho, todavía no, para la comida o algo así, ¿no? Bueno. O ya no. Apoyan a una danza porque ellos... Ah, ok. Hubo un pequeño... Sí, sí, sí. ...desacuerro de la danza, así que ellos toman una decisión de apoyar a la danza. Ok. Y nosotros, pues con sacrificios... Sí, por ejemplo, en Corona, los elegidos ya apoyamos, sí. Para pagar los músicos, etc. Exactamente. Y nosotros, a todos los... Oye, ahí el vestado y aquellos en el... Sí, siguen conservándose los mismos colores. Pero es bonito que ustedes no hayan cambiado de color, ¿no? Porque en otras danzas, ya tratan de terminar con una... Y en la danza. Y en muchos colores, ¿no? Aquí lo que hacen, por ejemplo... ...de la danza. O sea, conservar la danza. Ya no pueden encerrarla, ¿no? Ya cuando hay... Ya se uno pueden encerrarla, ¿no? ¿Pueden encerrarla, verdad? Si. Y lo que hace... ...es lo que hace hacer es que se quiera, quizá... ...allá van... y queman unos cenizos, y después uno ya lo van a quedar. Oiga, me platicaban una situación muy, muy, muy... A mí me pareció muy interesante, en la cuarenta. De que cuando ya hacían el entierro, pues había que apisonarlo bien, ¿no? Bien apisonadito, y dejarlo parejito. Y ellos decían que era como un mal augurio el hecho de que quedara... Sí, quedara a bordo. Quedara a bordo, quedara así como banco, ¿no? Porque eso les daba una señal de que alguien iba a morir de la casa. O sea, era, era, era... Creencias de la gente, o sea, que como le digo, pues eran más... Más fanáticos, o sea, los sentían más... Estaban más apegados, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso todo el respeto que tenía por la casa. Y digo, aquí ya, ahora, desde hace periodo, ya... Pero se ha conservado mucha. O sea, yo, yo, yo siento que sí, aquí ustedes se han conservado mucho. Pero, por ejemplo, ya ahora no nos suman los campos de cualquiera vez que... ... la oportunidad de entrar. Ah, sí. O sea, no tienen el mismo respeto. Sí, 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 sí. O sea, son... Son... Son cositas que también se van a perder. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que anteriormente... Aquí los viejos se nos hicieron. Sí. 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 No se van a marcar ahí. 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 Se aplicaron de la segunda ley de vivir. No se van a marcar. Pero no había, este... El viejo no se van a marcar. Nada más era para la boda, ¿no? Sí, sí. Y ya. Una persona. Una persona. Lo demás era... Y ya se terminó aquí. Porque, por ejemplo, en San Miguel, en la joya... A veces se lo utilizaban. Y se lo viajó todo. Todavía... Ya nadie trae. Aquí no. Yo no he visto nadie que fuera de la camiseta. Pues es que... Es que, por lo mejor, también todo eso se acabó. Sí. Y se acabó anteriormente. Quizás puede haber equipos donde todavía hacen la rama de la ciudad. Sí. Y aquí lo que se ha costurado. O sea, hacía... La... La enramada, la captura... No, pues una cosa se va dando con la otra, ¿verdad? O sea, muchas veces no es porque usted diga... Bueno, ya no lo queremos hacer. No, sí. Sino también... La misma naturaleza ya no ayudó, ¿no? Sí, pues... Ya no. Ya. Todo va cambiando. Simplemente los cuetes. El telepalo... Sí. Era de cara original. Y ahora ya le ponen palo. Ahí. De madera. Ahí. Este es el... El... El palo que ya debe llevar el cuete. Este. De cara. Ahí. ¿Es más liviano? ¿No ha pesado? No, no, no. Pero es más consistente. Ah... Donde... A mí se me hace todavía bien curioso en Gómez. En el rastro. A mí se me hace todavía bien curioso en Gómez. En el rastro. 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 ... Por ejemplo, ya casi todos trabajan, ya es más difícil, ¿no? Es decir, levantar una encarnada, ¿por cuánto tiempo se hacía? Sí, no, pues es que, y más en la ciudad. Como digo, aquí antes, obviamente, el desalcalde se preocupaba, no desnudaba, 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 no desnudaba. Pagaba elegido. O sea, el desalcalde no me se comprometía, pararse el día 3 y empezar a bailar ahí. A él no le costaba mucho. O sea, tuve ocasiones de los estuarios, de los músicos, porque siempre ha existido el violín. Gracias a Dios que no se perdió, ¿no? Tal vez llegó un momento que quedaba muy poquito, que son los que daban batería todo lo mismo. Sí, batería. ¿De dónde eran los violinistas y los músicos que venían aquí? Aquí eran de San Antonio, y aquí de San Antonio. ¿De San Antonio? ¿Quién era San Antonio, se acuerda? Pues aquí era un sierra, ¿Quién era San Antonio? De San Antonio, ¿no? ¿Quién era los que tocaron? ¿Durín, tambor? Aquí tocaron, un señor, un señor que había tu casa. ¿Y cómo se llamaba el de aquí? De Caldeón, García. ¿Quién era que era amigo? ¿Aquí nunca se aprendió, ¿no? No llegó un momento que... ¿Quién es más de aquellos... ...pasados y todo. Es que sí conocí muchas generaciones. Yo pensé desde los años, ahorita tengo 60 años. Y a la fecha... Se aventó fácil de unas 40 años, mucho tantos. Yo es que lo siento, porque la prueba es que hay un compañero conmigo. Sí. Están mitiendo. No, pues es que ustedes son parte importante de las feminidades. Porque toman una tradición. No, no, no. La gracia todavía es una parte del equipo, al cincuera. Y ya saben ustedes, se habla todo todo en ese baje. ¿Y qué es lo que... Me está formando mal lo que ya está haciendo? Muchas cosas cambian. Por ejemplo, bueno, simplemente la tocar la tambora. O lleva mucho sabor. Simplemente. Mucho, mucho sabor. No, pues sí. ¿A anteriormente eran de... ¿Chiva? Me decía Felipe Peralta. El mero cuero, el mero cuero, el mero cuero era del chivo. Sí. Era difícil, ¿no? Pues en aquel tiempo no era difícil, porque la mayor parte de la gente le entendía sus ganas. Sí, sus chiquitos. Sí. Con el tiempo, ellos los cortían, ellos los cortaban, ellos los cortaban, ellos los cortaban. Sí, 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 sí. Porque cada música... Oiga, hay un sonido muy dulce, ¿no? Sí, 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 sí. Si se fija, todos los tambores eran de lámina, 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 de lámina. Con las mismas ratas y todo eso, ¿verdad? Pero era más complejo eso, porque, bueno, había que... Ya sabía que tienen unas encomunas. Pero, por ejemplo, en el de llovía o el tiempo, ayer era la bronca. Por ejemplo, en las épocas de diciembre, que hace tiempo, hay que ponerle una bronca para que se estirara un mal, un supero, un chacero. Sí, sí, sí. Un chacero. Claro, todo lo que no, 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 no. Sí, se rompe el nuevo, no. Sí, y pues como que también ya los tiempos ya no van para eso, no, 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 no. Sí, 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 sí. En ese sentido, pues está bien, ¿no? Pues ya también aquí llegando a ese sentido. Sí, hombre, pues sí, ¿y de dónde? Ya tampoco, para darle batería a todo, pues está difícil. Sí, pero yo les digo que yo llegué a ver mucho. Oye, de los juegos en la danza, bueno, porque hay juegos que son de los viejos, ¿sí? Y había juegos que se hacían en la danza. Por ejemplo, bueno, todavía se sigue bailando el juego. Sí, como era uno de los dos semanas. Y le llaman de diferentes maneras, ¿no? En algunos lugares le llaman la matada del viejo. Acá en mi eleada, en la cuarenta, le llaman el mesito. Y había de esos juegos, ¿no? En la partida han retomado unos como el girasol, la mariposa. Sí, pero esos juegos tradicionales, ¿sí? Y todavía los familiares siguen haciendo el trenzado. ¿Cómo se llama? ¿La trenza? La trenza. Todavía le siguen así. Aquí lo hacemos también. Y ya, ¿por qué no los han retomado? ¿Hay que retomar? Sí se puede hacer. No, sí se puede. Y son muy bonitos, ¿sí? No, es bonito. Son aquí, pues, yo me acuerdo de un disco de esa gente grande. Haciendo el trenzado. Sí. No, güey, pero yo no te pedí. Sí, sí, pero le digo, es que había juegos muy diferenciados, ¿no? No sé, ¿cuáles juegos eran de los viejos? ¿Y cuáles juegos eran de la danza? Bueno, la danza, la danza nada más en juegos de... Porque le digo, sí hay muchos. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, está el de la viborita. Ese ni siquiera tengo que decir mucho. Estoy todavía lo que hacen, el de la danza. O sea, estos juegos de la danza. Propiamente de la danza. Porque acaban con los viejos, ¿sabes? Como juegos de atro, ¿no? Sí, sí. Para que descanse la danza. Eso es el fin de hacer todo ese tipo de juegos. Porque son momentos que descanse la danza. Y luego, fíjese, ¿cómo deberíamos tener mucho ingenio, eh? Porque no hablaban tantas, es que, malas palabras, tanto, en doble sentido, pues. O sea, porque deberíamos tener mucho ingenio. Sí, pues es que, por ejemplo, hay comidas. Están ahí, ahorita, no. Sí, sí. Sí, no, no, ya, sí, sí, muchas, muchas. Son cosas que se ven mal a veces. No, y sí se ven muy mal. Porque primero no está haciendo ninguna función dentro de la danza. Sí, no está haciendo nada dentro de la danza. Y todo era, ¿no? Era una partecitada, una engranecita. Seguía haciendo parte. Pero luego. Creo que hay cosas que sí, que sí se ponen. No, sí se ponen. Por ejemplo, ustedes, qué padre la vida es allá. Sí, yo he dicho, ahí tenemos el. Sí. ¿Panto? Así es. ¿Hace cuánto tiempo dejaron de hacer? Te dije, me voy a ir mañana. ¿Recuerdas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo dejaron, lo dejaron hacer, pues, es lo mismo. ¿Qué? Creo que con el gobierno pudiera ser. El perigo de la penza se equivocaba. ¿Y el perigo de la penza se equivocaba? Ah, no, sí, te equivocas, se equivoca uno y se rompe todo. Todo eso es, o sea, como para que la gente se ría del dance de ese tipo de cosas. No, y eso tiene un simbolismo muy bien. El ser jefe, la peoridad, es la gente, es el estatus, el que hay gente que no conoces. Porque donde va, está ahí, que va a tener un... De hecho, aquí ya no hay así, ya no hay así, porque si hay, es importante. Es el pueblito de San Diego. El papel que desempeñe al principio. Los viejos, ahí empieza la mudanza. Son los que ponen la mudanza, los viejos. Es que se les da su espacio dentro de la zona. Y todos traen su chicote, ¿eh? Sí, todos tienen una cierta medida de reglamento para traer su... Y todos lo dan, ¿eh? Y que si yo fui, me invitaron, fui. Y ya ve que aquí es donde queda, ¿eh? A lo mejor, jamás, ¿no? Pero esa vez me quise meter un poquito más a la danza. Con mucho importancia en los pantalones. ¿Qué es lo que se puede dejar? Es que eso es... O sea, la gente tampoco no entiende porque no va a atravesar. Ah, no, no, no va a atravesar. Esas son muchas cosas, muchas cosas. Hay muchas cosas que se han... Sí, yo también... Es importante platicarla con los muchachos. Porque todas esas cosas después se pierden. Y los muchachos llegan a un momento que no saben ni por qué. O sea, muchas veces se piensa... Y es cuando empiezan a competir. Ay, que nosotros somos mejores que nosotros. Y ya se pierden. No, lo que pasa, profesor, es que... Hay mucha gente que no hay la posibilidad. No. No, se pierden mucho. Si no lo haces con devoción, no tiene caso. No, no tiene caso. Para que te metas a perder el tiempo. Sí, porque inclusive hasta en su misma presión se le ve. Sí, se lo ve. Ah, gracias mucho. ¿Cuál es su nombre? Un poquito. Francisco Palacios. Francisco Palacios. Francisco Palacios. ¿Qué más? González. González. ¿De dónde es originario? De aquí nacido. De aquí nacido. ¿De aquí nacido? Eh... ¿Cuándo nació? ¿Cuándo es su fecha? Eh, yo nacido de 256. 256. Y empezó Chavillo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se metió la danza? ¿Qué leo? Oh, ¿usted lo nació? Porque ya desde chico nos gustaba. Porque mi papá fue un iniciador de la danza. ¿Su papá no era otro? Sí, mi hermano. Toda la familia. Vamos. Mi papá, le puedo bailar una cantal, le puedo bailar un hermano. Le puedo bailar un hermano. Ya me pude bailar yo. Sí. Sí. Entonces, desde todo, siempre ha sido la familia. Sí. Mucho más. Con tradición. Sí. Sí. Los niños de mi papá. Y ya no necesitan decir, ¿verdad? Que cargo de la danza. Solo estos ya van sintiendo... Ya. Es que le nace a mí. No, de la familia. Sí. Lo digo, eh. Yo, estos dos días nos hemos quedado a bailar a poder juntar. Sí. No. No ha ido. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y solamente ustedes se entienden? Sí. Sí. Porque ya, bueno. Pues a él había ido a otra familia y después no, no, no... Sí, no. Es que no le gusta igual. No le gusta igual. Sí. Sí, sí. No he tenido problemas, no me conociste así. Gracias por ver el video.